No resté pas en la... Violentos disturbios durante el desalojo de un campamento de activistas en el noroeste de Francia. Unos 2.500 efectivos acudieron este lunes a primera hora de la mañana al bosque de Notre-Dame de Lande, donde se instalaron hace años militantes ecologistas en contra de la construcción del aeropuerto de Nantes. Las fuerzas de seguridad fueron recibidas con barricadas de fuego y proyectiles caseros y respondieron con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras. Aunque el gobierno de Emmanuel Macron renunció en enero a continuar con el proyecto, los activistas decidieron permanecer en la zona para asegurarse de que los terrenos fueran utilizados con fines ecológicos. Viven allí desde entonces, en cabañas y granjas de madera y cultivando la tierra. El presidente francés ya advirtió hace unos meses que evacuaría la zona y devolvería los terrenos a los antiguos propietarios. El plan del aeropuerto de Nantes estaba proyectado desde hacía décadas y había sido aprobado en referéndum hace dos años por los habitantes de la región. La cancelación fue criticada por la oposición conservadora de la zona, que lo vio como una cesión a los ecologistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!